El miércoles se habló mucho del que llegaba, que es Kylian Mbappé, pero también muchos aficionados hablaron del que no está ya, el vacío que deja también Toni Kroos. Yo no sé si el Madrid, su equipo tiene que hacer todavía, entre comillas, un luto deportivo, esos automatismos que ha tenido durante tantos años, por la jerarquía que tuvo el alemán, aunque ya no está, es evidente, pero si coincide también en alguna apreciación de algunos aficionados, algunos periodistas, que se tonta también la ausencia de Toni Kroos. Bueno, creo que el primer partido ha salido bien, yo creo que siempre echaremos de menos Toni Kroos, porque Toni Kroos era un jugador especial, y buscar un otro Toni Kroos es imposible, entonces el equipo tiene que adaptarse a algo nuevo, y digo que no es malo, porque si tú te acostumbras demasiado, pierde un poco de motivación, si tú pones algo nuevo, algo donde los jugadores tienen que pensar un poco más, viene bien para la motivación y para la concentración también.